Ya la tenemos al otro lado del Atlántico, a nuestra querida Mabel Petit. Buenas noches, Mabel. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia. Mabel, sabemos que estás en un sitio calentito en los Estados Unidos. Estás ido del norte a sur. Mucho frío en Nueva York. Mucho frío. Una gran nevada que nos permitió, como los patitos, venirnos al sur de la Florida. Pues espero que disfrutes de ese tiempo tan espectacular. Que está en esa tierra tan cercana a nosotros y tan unida al pueblo español y a toda Hispanoamérica. Meibor, la Corte Penal Internacional está manipulada por los globalistas. La Corte Internacional está intentando ser influenciada por Zapatero, Garzón y el señor Iglesias. Para que no se juzgue al señor Maduro de esos diabólicos crímenes que ha hecho contra la población de nuestros hermanos venezolanos. Ciertamente hay una amplia influencia de las fuerzas globalistas y de izquierda en la Corte Penal Internacional. También Maduro tiene prácticamente la presencia de un grupo de lobby, entre los cuales se encuentra nada menos y nada más que la hermana del antiguo vicepresidente de Venezuela y actualmente ministro de Petróleo, Tarek El Aizami, quien por cierto también está siendo buscado en los Estados Unidos, ya que fue señalado como una persona que cometió delitos de narcotráfico y de estar vinculados a grupos islámicos terroristas. Así es que existe una amplia influencia del régimen de Maduro en esa instancia, razón por la cual muchos consideran que la investigación que se supone va a ser en base a una serie de evidencias que han sido presentadas no solamente por los encargados investigadores de derechos humanos de la ONU, sino también por grupos externos, entre los cuales se encuentran abogados venezolanos que han trabajado el tema y que han llevado ante la Corte Penal Internacional una serie de elementos que prueban la violación constante y reiterada de Nicolás Maduro y su grupo para con los venezolanos que disienten del régimen, entre ellos civiles y militares. ¿Qué va a pasar? Muy probablemente nada. Es decir, que se alarguen los tiempos. Hay que recordar que se ha hecho presión para el nombramiento de ese nuevo fiscal que sustituía a una persona que fue también influenciada por la gobernadora y representante del régimen en la Corte, la señora El Aizami, pero también por otros miembros y grupos de lobby. Así es que la señora Basuda, que era la que estaba en salida, le tocó aguantar presiones y se tardó muchísimo en hablar, en decir que ciertamente había una posibilidad para que se hiciera una investigación. Pero ahora con el nuevo fiscal, con todos estos grupos de lobby y el poder que tiene tanto Zapatero como Pablo Iglesias, el señor Garzón, que maneja muy bien esa área de relaciones, así como también su novia y otros miembros de la Corte Internacional de Izquierda, hacen que la presión sobre los nuevos cabecillas de la Corte sea muy fuerte. Entonces, muchos creen que desde afuera debe seguir haciéndose presión para que cumplan con su labor. Es decir, para que hagan la investigación y sancionen a Maduro porque hay suficientes evidencias de que él violó de manera reiterada los derechos humanos de los venezolanos y lo sigue haciendo. Y habrá que hacer con grupos democráticos, con gobiernos democráticos que crean en la justicia internacional, ya que lamentablemente desde órganos como la ONU o como otros medios y organismos internacionales, luce bastante difícil. Hemos observado también la presencia entre las voces que apoyan a Maduro y que piden que se retrase o que no se haga, gente importante de la comunidad europea. Entonces, no son muchas las buenas posibilidades que existen de que se haga esa investigación, pero creo que todos aquellos que creemos en la justicia debemos seguir presionando a todas las instancias para que se concluya y se tome una decisión. Pero Meibor, acabas de decir prácticamente, o has dejado de caer, que la Corte Internacional Penal básicamente está vendida porque cuando el abogado de un narcodictador, el embajador de un narcodictador, tienen tanta fuerza en esa Corte Penal Internacional que son capaces de poner, quitar fiscales y de condicionar que hayan juicio o no contra uno u otro, dependiendo de la ideología que tenga, estamos casi diciendo que la Corte Penal Internacional no sirve para nada, sino para juzgar a alguien que a lo mejor sea de derechas para, bueno, a fusilarle directamente en los medios de comunicación, ¿no? Lamentablemente, si ustedes pueden revisar todos aquellos que nos están viendo en estos momentos, el récord de la Corte a nivel de los años van a observar cuál ha sido el comportamiento de ese órgano que nació para aplicar la justicia internacional y para evitar que se produjeran crímenes contra muchas personas civiles inocentes y lamentablemente el récord no ha sido el que se pueda aplaudir. Así es que tenemos muchísimas, pero muchísimas dudas de que se vaya a producir una investigación en los términos que establece al menos la norma. Pero, como te digo, a pesar de la gran influencia que tienen personajes que son muy cercanos al régimen de Maduro, nosotros como ciudadanos y como amantes de la libertad, de la justicia y la democracia, creo que debemos seguir presionando a los organismos para que hagan su trabajo. Esto no debería ser objeto de presión, es decir, la Corte debería actuar porque hay evidencias suficientes que prueban que Nicolás Maduro ha violado de manera reiterada los derechos humanos de los venezolanos y eso es más que suficiente. Sin embargo, debido a la composición y a la influencia que tienen en las esferas de la Corte, no solamente jefes de Estado, sino también cancilleres que, a pesar de que no son venezolanos, el señor Rodríguez Zapatero parece el mejor canciller que puede haberse buscado el régimen de Maduro y otros regímenes. Así es que creo que estas personas tienen influencia, tienen poder y tienen muchísimo dinero y hay que atravesar esa hombrera y creo que tenemos que influenciar nosotros como individuos, como venezolanos, los que somos venezolanos, pero también aquellos que no son venezolanos, pero que saben y están conscientes de la verdadera naturaleza criminal del régimen de Maduro para que se ejerza la justicia internacional porque ahí está una obligación y una responsabilidad. Y creo que en estos momentos, debido a todos los elementos que se están dando a conocer y que nos llevan nuevamente ante la poca posibilidad de actuación de un órgano de este tipo, nosotros lo que tenemos que hacer es ampliar las presiones para que Maduro y su grupo no se vaya a salir con la suya gracias a sus amigos y sus relaciones con la izquierda global que tiene mucha influencia en la Corte Penal Internacional. Meibor, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo, disfruta del sol de la Florida y un fuerte abrazo. Un gran abrazo para usted y para toda la audiencia. Nos vemos la próxima. Gracias.